En rueda de prensa, Antonio Lucas Torres ha confirmado que este próximo miércoles 11 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar el acto de izado de bandera en la rotonda del Centro de Salud y el homenaje a la Guardia Civil coincidiendo con la festividad del Día de la Hispanidad y del Día del Pilar. Un acto que tal y como ha destacado contará con la presencia de autoridades regionales encabezadas por el delegado del Gobierno. Este miércoles, día 11, día previo a la patrona de la Guardia Civil y día previo al Día de la Hispanidad, vamos a hacer un homenaje. Haremos un izado de bandera a las 7 de la tarde en la Avenida de la Hispanidad, en la rotonda que hay junto al Centro de Salud, donde de una forma muy sencilla, sin grandes gastos ni nada de eso, lo que haremos será homenajear a las familias de los guardias civiles y a los guardias civiles de Campo de Criptana que están sirviendo al cuerpo benemérito en una situación tan especial en Cataluña en estos días. Sobre este asunto y en relación a la nota que desde el Partido Socialista de Campo de Criptana han remitido sobre el voto en contra del equipo de Gobierno a la moción de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presentado por el Grupo Socialista durante el pasado pleno, Lucas Torres ha asegurado que ni ellos ni Izquierda Unida ganemos están legitimados para pedir explicaciones. No están legitimados ni el PSOE de Campo de Criptana ni Izquierda Unida ganemos de Campo de Criptana a pedir explicaciones al Gobierno de Campo de Criptana. Y por eso no apoyamos esa moción, porque nosotros tenemos las cosas muy claras. Nosotros apoyamos la Constitución, la respetamos, la cumplimos y la hacemos cumplir. Nosotros respetamos y queremos y creemos en este país. En este sentido manifestaba que no se puede soplar y sorber a la vez, en tanto que no se puede dialogar con quienes al margen de la ley quieren imponer su voluntad ni apoyar posturas que faltan el respeto al Rey y a la Constitución, así como formar parte de un Gobierno cuyos miembros apoyan y defienden lo que está haciendo el Ejecutivo catalán. Yo dije en ese pleno que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Y lo que no se puede venir es aquí, a Campo de Criptana, a dar lecciones de apoyo a la Guardia Civil o a la Policía o a los concejales, cuando está amparando a un vicepresidente del Gobierno que, desde luego, lo que hace es lo que está haciendo, apoyando a todo el Gobierno catalán que está haciendo y que está pasando lo que está pasando. En segundo lugar, nos pedían diálogo, diálogo con quienes han provocado esta situación. Y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros y yo, como alcalde, no estoy de acuerdo en hablar para nada con quienes se están amenazando y están poniendo el territorio nacional y España en juego y en peligro. El máximo representante de Podemos en Castilla-La Mancha, el mismo día del Pleno, unas horas antes, publicó un tuit incendiario en el que faltaba respeto al rey y al presidente del Gobierno y a la Constitución española. Por lo tanto, que se aclaren. Recordar que la moción presentada por el Partido Socialista pedía apoyo para las fuerzas de seguridad del Estado, las corporaciones municipales y el sistema judicial, así como el diálogo para una salida negociada con el Gobierno catalán.